¿Cómo están, gente? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva entrega de Sábado Funaki. ¿Su programa favorito? Buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada. Buenas noches, Eva. Siempre son buenas noches contigo. Llevo un año y medio paroleando con José. ¿Qué es este programa? Tres parejas. Y vengo aquí porque lo quiero poner a prueba porque confío mucho en él. Lo quiero poner a prueba porque confío mucho en él. No tiene ni un sentido. José, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Estás nerviosa o estás tranquila de estar en mano al fuego? Tranquila. Me estremece, José, fue un poco, debo decirlo. De 1 a 7. ¿Qué nota le pones? Un 10. ¿Un 10? No, y qué lindo. Ah, le tengo fe, ¿eh? Le tiene hasta fe. O sea, pones tus manos al fuego con él. ¿Sí? Sí. No. Hola. Hola. Una señorita me dejó un celular y se fue a por tú una hora. Ah, tú eres... Hola, usted está listo. Y el grupo de la José. 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 Pasa un padre. ¿Vienes? Césarito, a ti te estremece cualquier wea. Es que no me importa que me digan mujer y emo. Yo las amo. Yo las quiero. Lo siento, compadre. Es que amo a la... Si fuera machista, podría ser esta wea, ¿o no? Ah, es chileno. ¿De dónde? De Brasil. Ah, es brasileño. ¿Y cómo le voy a... Se parece a mí, wea. Mira, tiene mi mismo pelón. Nooo. Nooo. Estoy en San Pablo. Ah, va a ver, es mi doble. Es mi doble, pero en versión payasiño. Habla como payasiño. ¿Y tú brasileña? Déjame contacto y me voy a llevar a pasear a la carretera. A ver, ¿quién hace eso? Ah, yo quiero introducir... Dios mío, ¿eh, fila? ¡Brasilero! ¡Dime su abrazo! Y diga a la mina que traiga... ...el celular, pú. ¡No me va pasando! Ya, salud por eso entonces. ¡Salud por eso! ¿Cómo lo ves tú ahora? Relajado, tranquilo. Sí, como siempre. ¿Sí? Que chucha este programa, man. Es muy extraño. La brasileña le ama a Stifler, no, porque esa vieja es un cachapo, man. ¿Y cómo es en San Pablo? Ah, en San Pablo es un... ...es un desorden. ¿Y es? ¿Face tiempo que tú estás aquí? Tres años. Tres años. ¿Vas a ser de Porto Alegre? Porto Alegre. ¡Oh, mi vida, no velo así! ¿Pero por qué no transfere para acá, mío? Para acá, nadie me convirtió ahí. ¡Sasarito Pennywise no existe! ¡Claro que voy a ver si un Pennywise! A gente está aquí medio perdida, no sabe, miedo a hablar, esas cosas. No, me cayó el teléfono. ¿El teléfono? ¡Vamos, vamos a perder dinero! ¡No! ¡No! ¿Vamos a perder dinero, no aguantar? ¡No, me cayó el teléfono! ¿Se lo dio? ¡Sí! ¿Se me dejar mi email? ¡Ah, mejor! ¡Sí! ¿Deó el cartón? ¡Ahí está! ¡Mas ahí a gente vio alguna cosa, mío! ¿Se está conseguida, está... ¿Cómo se dice? A gente no tiene aquí, no, no se vendiría mucho, ¿verdad? ¡Sí, yo no voy a conseguir mi maquina! ¡Ten que ser bien más de volta mesmo! ¡Pucha, pobre mi comadre! Al parecer, José no puede creer que todo esto sea tan bueno para ser verdad. No, ese... esa cuestión de la tele. ¿De la qué? Es de la tele. Yo no... yo voy a esperar celular, me voy. ¿Qué se dio? ¡Cachó! ¡Oh, mentira! ¿Qué? Hay cámara y nada que ver. ¿De qué está hablando? De manos al fuego, ¿cachai? ¿Qué? Esa cuestión de manos al fuego. Cachón, no es nada tan ahueonado, mi compadre. Igual, Brigida, esta güey, finalmente un vio. No lo habría esperado de un brasileño, güey. Jamás. No saben ni hablar, pues, güey. Yo no, yo voy a tener hijos. Que la pareja pone... ¿Qué es eso? Que prueba... ¿Qué es eso? Que prueba a la pareja, gachai, esas cuestiones. ¿Qué es eso? De manos al fuego. ¿De chile? ¿Qué es donde la pareja? ¿Tú le contaste algo? ¿Ustedes ven el programa juntos, o no? Una vez lo oímos, pero solo una vez. ¿Una sola vez? Pero parece que él es fan del programa. Se sabe todo el programa. Pero es que es vio. ¿Sí? Pero es que es vio. José está sospechando de nosotros. Y descubrió nuestras cámaras. Ya veremos cómo sigue esto. Ya, pues ahí las locas tienen que ponerle una teta en la cara, po. ¿Cachai? Para que digan, si esto fuera la tele, de verdad, ¿haríamos esto? Pa, eso sacan la ropa. Nosotros le vamos a entregar el celular. Ya, para que él venga a... Digamos, tenga lo que viene a buscar. Exacto. Además, si está sospechando, ¿el qué tiene que hacer? Tomar celular e irse. Ya, aquí vamos a ver si efectivamente él sigue sospechando. Apaga la tele, loco. A ver. ¿Cómo es? ¿Puedo ir a la persona de celular? ¿Ese es tu celular? Sí, yo. ¿Sí? Ya. Y me dijo que mil disculpas, pero ella se confundió, se me llevó y... Ya, listo. ¿Ya? Gracias. Ya, aquí te vienes. Ya, chao. ¿Te dijiste tú que se iban? O sea, si tenés celular, se tenés que ir. Claro. ¿Tú de apoyo? Ay, me entendió. ¿Algún día también? No, eso. ¿Algún día también? Y no que el hueón había cachado. Todavía no entiendo cómo un hueón puede creer en una hueá tan inverosímil, dicen acá en el chat. Es que en estos momentos mi compadre está pensando con la tulita, po. Es por eso nomás, po. No está usando la cabeza más grande, está usando la más chiquitita, po. Está ahí, ah, ah, en modo culier. Parece que a José se le olvidó que hace unos minutos creía que esto era a manos al fuego. Exacto. Porque mírelo, aún está muy... Ya, y cacha, y están fumando adentro, po. ¿De dónde estás? Fumás relajado. Vamos a ir ahora a la prueba del llamado telefónico. ¿Ya? Tú lo único que le tienes que preguntar es si, como le contó el celular, si le entregaron el celular. ¿Y por qué se fue como a hablar a un rincón, así el culiado? Te ganaste el premio del llamado telefónico porque te contestó, ya, y te dijo que había recuperado tu celular. ¿Qué? Qué hueá. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue ese? Mich, parece que no se quiere ir este brasileño. Dime si conmigo quieras en travesura. Que se ha muerto una locura. Me van a tirar el copyright. No me puedo contener. Vamos. Vamos, su besito al Pennywise. ¿Venimos? Puta, la hueá, van a borrearse a la pascualina, po. ¿No? Es que eso está bonito, sabrá ese niño. Todo eso. Me le pone como cara de calipto. Ya paremos, no quiero ver más. Ya paremos, no quiero ver más. ¿Te quieres retirar? ¿Segura? Pero anda a hacerle escándalo, po. Porque mira lo que estás haciendo, que peo. Ay, yo no estoy para verte esas cosas así. Ay, yo no está para ver esas cosas así. Pobrecito. ¿Y cómo se mueve el reculeado? ¿No está yo con la habilidad? Ay, yo obvio que no. Yo no soy una rota. Ya, prepáremonos. Ay, ¿cachai? La mina le dice como, ay, obvio que no. Yo no soy una rota. ¿Cachai? Como que es roto enojarse. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, pascualina. ¿Es bonita la pascualina, hueá? Puta, este hueón, ¿y qué va a decir? Como, puta, si yo había cachado que soy hueón. ¡Eso! Josefa, ¿tienes algo que decirle o explicarle? No, yo le decía que era en privado. Y esas cosas no se van a ver. No me gusta. Bueno, pero a ver. Ay, no me gusta. Es como, me encanta. La hueona es como tan linda. Así, ay, esto no se hace, ¿no? No sé. Y al mismo tiempo es como recicópata. Porque siento que ella debería estar como enojada, hueón. Pero está así, ay, no, es que no me gustan esas cosas. Y por aquí fue al programa. Yo te explico entonces. José, ¿tú nos descubriste? Esto es mano al fuego. Sí, pues. Más que claro. Ya, más que... ¿Viste de no? Lo hice a propósito. José, ¿algo que decir? ¡Arriba toda la noche! No, nada que decir. Se ya se comió la mina. Lo que voy a decir es para ella. No quiero que igual va a hablar todo. Si, hay que seguir conversando, conversando. Pero... Así como que... Me importe un pico. Ella vio todo. Pero que tiene que vio todo. Uy, qué hueá, el culiado payaso. ¿Por qué hizo esa hueá? Brasileño. Bueno, ella se quiso retirar y no quiso seguir viendo las siguientes pruebas del concurso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Listo? ¿Vale, mamá? 20 mil pesos. Una mierda. Juliado, choro. Yo esperaba otra cosa, pues, José. Quería don Oriza, padre. Pero yo esperaba que hiciera yo otra cosa. Mamá, si cachaste que era el programa, ¿por qué no hiciste otras cosas? Exacto, po. ¿Para ganarse la plata, po? ¿Por qué te gusta, po? No, yo... Yo quería ganarme las 500 lucas. Yo vine por eso. Jamás te pondría pruebas. Ah, pues, ¿y lo hizo? ¿Se acuerdan los barulitos? No. ¿Te gusta el show? Ah, él está haciendo un gaslighting. Ah, está tratando de echar la culpa a ella. Pero, ¿por qué no tomaste el celular y te fuiste? Eso no entendí. ¿Por qué hiciste esas cosas? Insisto que ella está como muy calmada, güey. Todo bien, Taunju. Tu padre estará amando esta situación. Ah, él está echando la culpa. Daddy issues. Ay, del otro. Pero você no fez nada, ¿eh? No. Você no fez nada. No, no, no. Yo no hice nada. Dice el programa, si lo vi. No, estoy hablando de ahora. ¿Vos no fez nada? ¿Nada o qué? ¿Ahora qué? Danzando. Y habla también en Payasinho y en la Pascualina. Está todo bien, Ju. ¿Quién está todo bien? Espero que lo haya pateado. A Josefa, esta experiencia le sirvió para darse cuenta que José no era el hombre perfecto que ella pensaba. Y tomó una decisión. Yo fui por un juego. Yo fui a algo cómico, a pasarlo bien. Y me terminé decepcionado de una persona que yo en verdad no la conocía. Saliste para atrás, Pobre. Sí, que... Sí, sí, es que lo recomiendo porque uno se da cuenta en verdad de la persona que tiene al lado. Ahora estoy 100% universidad, estoy recuperando el tiempo que perdí con mi amiga. Está comiendo más también la Pascualina. Estoy viajando mucho más a ver a mi familia. El sábado fue un año. No, y estoy demasiado feliz. Parece un cambio mejor. Oye, nos vamos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.